¿Qué tal? Seguidores de Noticiel, estamos transmitiendo desde una brecha cercana a la carretera a la Calerilla, en esta misma población del municipio de Traquepaque. En este solicitario lugar fueron dejadas cuatro bolsas con restos humanos que se presume que podría haber de uno o varios cuerpos. Por lo tanto, la Policía Municipal de Traquepaque acordonó la zona para que personal de servicio médico forense y criminalistas retiraran los restos. Sin embargo, fueron llevados al servicio médico forense, donde van a poder revisar si se trata solamente de uno o de varias personas más. Solamente se le apreciaban los dedos justamente a un costado de estas bolsas de plástico. Como podemos observar, es un lugar completamente solitario, oscuro y simplemente nadie envió nada de quienes dejaron los restos en este sitio. Reporto para Noticiel, Antonio Nery.